¿Cuál es la diferencia entre el atavío de las mujeres en los tiempos de Jesús y el de las mujeres de hoy? Y que si es pecado maquillarse, pregunta hermana Consuelo. Empecemos con usted, quizás. Pues yo creo que la ropa de hombre siempre ha sido diferente a la ropa de mujer. Aún nosotros nos ponemos el jean, un jean. Un jean es distinto al jean de hombre al jean de mujer. Entonces yo creo que los jeans y los pantalones y toda la ropa está diseñada, una para el cuerpo de hombre, otra para el cuerpo de mujer. La pregunta sería, ¿por qué mujeres quieren usar la ropa del hombre y el hombre quiere usar la ropa de la mujer? Ahí tendríamos que entrar, ¿qué está pasando ahí? Sí, y yo pienso que la ropa de las mujeres es importante en la medida que tenemos que tenerla como la dignidad para envejecer. Yo diría eso, eso es importante, porque a veces señoras de mi edad y vestidas como de 15, a ver, por favor. Entonces yo sí creo que sí hay que tener cuidado más bien es en cómo nos vestimos correspondiente a la edad y correspondiente al cuerpo. Porque con esos pantalones que se usaron tanto, todos descaderados, entonces esas pobres mujeres sacaban toda esa sobrebarriga que se veía espantosa. Yo pienso que también eso hay que tenerle cuidado, cómo nos vestimos. Y en cuanto al maquillaje, yo creo que es muy importante arreglarse, y es importante arreglarse para el esposo. Uno ni siquiera tiene que arreglarse para el resto del mundo y también para uno, para que la autoestima de uno esté bien, para que uno se sienta bien, agradable con uno mismo. Yo pienso que eso de no se maquille, dejes el pelo cuán largo sea, no se peine, no se eche un poquito de polvitos, un poquito de base. Y claro, ustedes hombres no manejan ese tema, pero, o sea, arreglarse un poquito. El pañete ayuda, mis queridas, ayuda. Entonces mandan al pobre marido a la oficina a ver 20 preciosidades, un merced como una garra en la casa. Porque eso es importante, arreglese, mija. Bueno, este, Pastor Juan Carlos, usted que era contemporáneo a esa época, ¿se usaba maquillaje en los tiempos de Jesús o...? Sí, yo creo que un familiar suyo lo vendía. Vean, en Isaías, capítulo 3, versículo 16 en adelante... Estaba hablando al anciano. Sí, capítulo 3, versículo 16, se habla de cómo las mujeres usaban muchos atavivos, lo que se condena a la soberbia. No dice que sea mal lo que se pusieran, sino que era lo que estaba en su corazón. Esto ilustra cómo en Israel las mujeres usaban peinetas, usaban collares, pendientes, turbantes, adornos, anillos, ropa de gala, mantoncillos, velos, lunetas, perfumes. ¿Me entiende? Todo eso lo usaban. En Caltar, usted ve una lista de cosas que usaban para la belleza. Entonces, era normal usarlo. El problema es cuando se pone en eso toda la fuerza. Que usted lo hace por apariencia, por orgullo y no porque le agrade. Y creo que hay que buscar como un balance, ¿verdad? Y luego, yo no estoy muy de acuerdo en que uno varón juzgue como actúa una mujer, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque yo no soy el que determino, ¿verdad? Ahora, esto, creo que cada persona tiene que tomar una decisión correcta, pero también, aclaro que esto de la vanidad también aplica a los hombres. Hay hombres en extremo vanidosos y orgullosos también, y soberbios. Eso es correcto. Bueno, si estamos de acuerdo, seguimos. Oye, ¿puedo contarte una historia pentecostal? Ah, bueno. De su abuela Esperanza. Te voy a contar... Te voy a contar una historia pentecostal. Pentecostal, dos cosas, una con respecto a las mujeres y otra con respecto a los hombres. En el mundo pentecostal, mi abuela pastora, cuando ponía a alguien en la iglesia a dirigir el devocional, tú sabes que en nuestras iglesias en aquellos días había devocional, en el culto había en varias partes, ¿verdad? Como es hoy, pero... Entonces, cuando una mujer estaba en el frente... Sabes que en República Dominicana es merengue y es el movimiento, tú sabes, el cuerpo y la gente se mueve y baila cuando adora. Entonces, cuando una mujer estaba en el frente dirigiendo un devocional, mi abuela, si notaba que tenía la falda muy corta, le daba la vuelta en medio del servicio. Esto es un hecho, don Jonás. Le daba la vuelta por detrás a ver si tenía un abierto. Hay un balance en todo esto. Yo estoy de acuerdo con lo que la superpastora Consuelo dice. Estoy de acuerdo. La mujer debería arreglarse y la Biblia habla de atavíos. Es un asunto del corazón, pero todo tiene su lugar. Y voy a encender un fuego con esto. Pero si una mujer está en la iglesia, es un contexto diferente. Una mujer que está en la iglesia dirigiendo a la congregación, predicando, cantando, y está vestida con algo que lo que está es delineando seducción. Eso se nota y está fuera de lugar. Entonces, hay que ver para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Es para Cristo o es para exponer nuestros miembros? En el lado del hombre, yo recuerdo que si mi abuela veía a un... En aquellos días, perdón, se usaba la moda de los hombres con las camisas abiertas para que se le vean los pelos en los pechos. Y cuando había un hombre de la iglesia que mi abuela ponía a predicar, si lo que venía era con una camisa de esas que tenían el cuello largo de los Bee Gees, ¿te acuerdas? Bueno, ese tipo de... Eso eran los días, ¿no? Bueno, si el hombre tenía el cuello alto y estaba hablando del Evangelio y era nada más para exponer sus pechos, sus pelos en los pechos, no, era cancelado inmediatamente. Mi punto es, hay un balance en todo esto. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Me estoy vistiendo para el Señor, para reflejar su gloria? Si hay que tener seducción, sea en el hombre o la mujer, pues eso se saca de la iglesia. Ahí vamos con nuestros cónyuges a un sitio donde sea más romántico y todo tiene su lugar. Ese es mi punto. ¿Y qué hacía la abuela cuando le daba la vuelta a la hermana ahí? Si la veía con un poquito... A la hora de las mechas. No, si estaba mal vestida, si estaba seductora, tenía que bajarse del pulpo. No podía ministrar porque estás en una cultura muy sensual. La cultura dominicana es muy sensual, muy de allá. Y entonces en la iglesia tú no puedes traer sensualidad y tentación a hombres que se quieren convertir y seguir a Cristo. Y lo mismo para las mujeres. Tal vez la abuela la hubiera chequeado antes de empezar el culto y la revisa antes. Qué feo, ¿verdad? Que ya en el culto ahí he comenzado la... Pero bueno, hay estilos y hay estilos. Eran otros tiempos. Era un mensaje, era un mensaje en sí mismo. Yo creo que para que aprenda la congregación, ¿verdad? Yo creo que había una predicación sin predicar, ¿verdad?